hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo podcast impulsión de vida psicología hoy vamos a hablar acerca de la mejor venganza contra la persona psicópata narcisista cómo vengarte efectivamente de esa persona que te hizo daño y también este capítulo va a ir enfocado a liberar un poco la culpa y esas emociones también disruptivas que estás pasando en este momento si estás en esta etapa si estás sintiendo esa emoción y esa sensación ese impulso de querer vengarte de la persona que te hizo daño poder hablarlo desde la compasión hacia uno mismo y desde el entendimiento al proceso en el que estamos sobre todo para que no te sientas solo o sola todos hemos estado en esta etapa luego del trauma de tradición este trauma de tradición es debido a la estafa emocional de la que siempre hablamos cuando alguien te vende un personaje armado a tu medida te engaña que dice una cosa por otra te promete cosas y utiliza la culpa para retenerte cuando finalmente caes en la cuenta de el lugar en donde estás es un impacto emocional muy fuerte y uno de los efectos es ese trauma de tradición esa sensación de haber sido estafado justamente es como quien te clava un puñal por la espalda si estás pasando por esta etapa te sentís totalmente desempoderado o desempoderada y quieres recuperar el control de ti misma de ti mismo y eso es porque justamente como perdiste el control en medio de la adicción y la dependencia que te genera el abusador y como también te sentís indefenso frente a la confusión que te genera esta persona que no sabes qué decisión tomar quieres buscarle la vuelta o por lo menos tus sistemas de defensa van a buscarle la vuelta para que sientas algo de control sobre esa situación y las emociones que aparecen en esta etapa son las que te llevan en algún punto a querer vengarte o a querer poner esa persona en su lugar sentir ganas de vengarse no es lo mismo que vengarse en sí que la acción de tomar venganza de la justicia por mano propia esta acción es un escape a la verdadera recuperación eso es importante entenderlo porque mucha gente cree que realmente está tomando el control sobre su vida y también porque está tomando control sobre algo no queriendo como afectar a otra persona por más que esa persona se lo merezca estás como tomando el control pero en realidad es un falso empoderamiento pero todo esto al final resulta una pérdida de tiempo porque mientras te ocupas de esa venganza mientras mientras planificas estás perdiendo tiempo valioso que podrías invertir en tu recuperación que como muchos saben no es un proceso fácil es bastante largo y tiene subidas y bajadas intentar recuperar el control interno a través de algo externo como te decía siempre va a ser eso una pérdida de tiempo pero sobre todo en el contexto de abuso y con personas psicópatas y narcisistas siempre va a ser una pérdida de tiempo dedicarles tiempo a ellos es normal que te sientas humillado y burlado porque también hay muchas emociones que se apoderan de vos en esta etapa vas a sentir por ejemplo ira rabia frustración impotencia enojo y estas emociones todas juntas que además está súper confundida o confundido son el motor para querer finalmente vengarte como una forma de justicia todo esto pasa por algo no es porque seas mala persona porque te lo merezcas o porque la vida es injusta una de las situaciones que te llevan a estar con este dolor porque al fin al cabo estás sufriendo estás en un profundo dolor esta etapa es dolorosa y uno de los efectos es la frustración y la ira como te decía y qué es lo que lo provoca la herida de humillación fuiste estafado emocionalmente te engañaron vos sentís que te pisotearon que te deshumanizaron y que te tomaron por tonta o por tonto en algún punto ese es tu yo íntegro tu propia integridad que te está recordando que todavía sos una persona que puede defenderse que no te quitaron todo el poder esa es una de las lecciones más grandes del dolor que se expresa en el deseo de vengarse porque en algún punto es lo justo que vos te sientas así nadie debería juzgarte por eso porque si te clavaron el puñal por la espalda cómo te vas a sentir obviamente te vas a sentir humillado otra de las razones es que te sentís impotente sentís impotencia sentí que no sabes qué hacer que no puedes hacer nada que no sabes tampoco lo que te está pasando a vos misma o a vos mismo quizás la salida más fácil es ir y atacar a esa persona que te atacó primero querer vengarse y hacer la acción en sí es un falso empoderamiento no vas a recuperar ese poder no vas a recuperar el control sobre vos mismo para nada al contrario después te vas a sentir culpable te vas a sentir mal porque soy una persona empática en este momento seguramente estás muy enojada o muy enojado obviamente que es justo que es normal que te sientas así y que es válido que te sientas así pero como te decía antes es una pérdida de tiempo si tienes ese deseo tan fuerte tan potente de querer vengarte probablemente estés en la etapa 1 de descubrimiento es el primer choque con la realidad reciente estás dando cuenta del lugar que tenías en esa relación reciente estás enterando de la persona que tenías al lado reciente estás dando cuenta de la estafa emocional a la que fuiste sometido todo esto tiene un impacto psicoemocional tan grande que termina generando este trauma de traición tenés un montón de emociones que te confunden que están mezcladas que te generan más disonancia cognitiva que no sabes qué hacer qué sentir qué pensar sobre esa persona estás abrumado o abrumada y todas esas emociones juntas al fin y al cabo te están dominando en este momento y en definitiva perdés el control sobre vos mismo querés justicia si empezamos a ahondar en estas ganas de poner a esa persona en su lugar de ir y decirle a todo el mundo lo que sabes lo que vos tenés en el fondo es un deseo de que se haga justicia pero más allá de todo lo que venimos hablando cuál sería la mejor venganza para empezar ignorar a esa persona es una de las mejores venganzas que puedes tomar porque si vos entendés que la persona narcisista o psicópata vive por el combustible narcisista ya sea positivo o negativo vas a darte cuenta fácilmente que ir y prestarle atención o sea planificar organizar estar pendiente de lo que hace buscar la manera de darle ahí a donde más le duele es tiempo que le estás dando y es atención que le estás dando le estás dando el gusto claramente este no es el efecto que quieres lograr por el contrario la persona narcisista o psicópata odia con toda su alma negra que no le des ningún tipo de atención que lo ignores completamente las personas psicópatas narcisistas prefieren mil veces que vos los odies con todo tu ser a que los ignores y que sigas adelante con tu vida otra de las venganzas por supuesto como siempre decimos es el contacto cero porque esto significa que vos rompes finalmente con el ciclo abusivo con la manipulación y el régimen de sometimiento del manipulador y retomas el poder sobre tu propia vida y sobre tu tiempo y energía que es lo más importante poder empezar a recuperar tu salud mental emocional integral salir adelante y ser feliz a pesar de esa persona y a pesar de todas las personas psicópatas narcisistas que hay en el mundo no siempre va a ser fácil hacer contacto cero inmediatamente pero es una meta que tenemos que tener tenemos que verla en el horizonte por lo menos y luchar por esa libertad otra cosa que va a odiar con todo su ser la persona narcisista o psicópata es que vos te veas bien que estés trabajando en tu desarrollo personal que estés avanzando que estés haciendo cosas por tu propia vida básicamente ya sabes que esa persona no quiere verte feliz no quiere verte en paz eso lo sabemos de lleno otra venganza que es ayudar a difundir esta problemática porque ayudas a otras personas a que entiendan y descubran el lugar en donde están a quitarles el combustible a sus abusadores que mejor venganza que esa y tal es para siempre su poder que es el combustible esa es una de las mejores venganzas contra todos los psicópatas narcisistas y desde luego si haces un combo completo de estas cuatro ni hablar es lo mejor que puedes hacer y al menos eso es lo que yo hago sos una persona empática y no viniste a destruir sino que viniste a construir a hacer cosas que sean positivas que aporten valor al mundo y no que estén generando más odios resentimientos broncas caos de las que ya generan estas personalidades la acción concreta de vengarte de la persona abusiva es un falso empoderamiento como te dije antes no te va a devolver el control sobre tu propia vida y mucho menos te va a aliviar del dolor que sentís ni te va a hacer olvidar todo lo que te hicieron sufrir a la larga y seguramente a más de uno le ha pasado te vas a sentir peor porque como persona empática tienes la capacidad de sentir culpa y en algún momento la vas a sentir hacer algo que daña a otra persona por más que esa persona te lo haya hecho primero y por más que esa persona se lo merezca esa no es tu tarea hay ya una ley de karma de causa y efecto y todo vuelve a su lugar pero además es contraproducente en el sentido de querer generar un daño a esa persona porque no vas a lograr justamente eso sino que les vas a dar el gusto porque ellos les encantaría verte en ese lugar horrible de estar como en guerra constante con ellos y sobre todo con ellos no que le estás dando combustible estás prestándoles atención la recuperación luego del abuso narcisista suele ser un camino bastante largo tedioso retrocedes a veces 10 pasos y avanzas uno entonces es bastante complicado muy doloroso el duelo también es largo realmente no te conviene perder tu tiempo el tiempo es limitado al igual que la energía y los años pasan volando y al final después te vas a poner a pensar todo el tiempo que yo perdí una aclaración importante es que no tomes en cuenta en este contexto todos los que sean aspectos legales o judiciales obviamente pero como te decía tomar venganza es contraproducente porque les estás proporcionando el combustible más rico para ellos que es el combustible negativo porque entrar en guerra con estas personas con todas las emociones negativas que vos tenés encima a ellos los recarga les gusta eso les gusta verte en esa situación por eso siempre están provocando peleas discusiones hacerte llorar verte mal porque es lo que más les carga de energía lo que más les empodera vos estás buscando empoderarte a través de la venganza y lo que estás haciendo es quitarte poder a vos mismo y darle ese poder a la persona manipuladora lo mejor que puedes hacer para aliviar un poco esa molestia de sentirte con ganas de vengarte o con mucha bronca por lo que te pasó es entender por qué te sentís así esto de entender de comprender es parte de la toma de conciencia y es un punto súper importante sobre todo cuando estás en la etapa 1 de descubrimiento si te gustó este capítulo compartilo con alguien a quien sepas que le puede servir estos consejos te invito también a suscribirte si no lo hiciste dame un me gusta o déjame un comentario si tenés alguna duda o alguna anécdota o tenés algo más que agregar a este tema no olvides que ayudando a otras personas también nos ayudamos a nosotros mismos si todavía no te descargaste el ebook con las banderas rojas te voy a dejar abajo un link en la descripción y en el primer comentario fijado nos vemos la próxima chau